Hola manchejistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy no os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar nada, simplemente hoy quiero daros una información que voy a empezar a implementar ya, puesto que he llegado a este punto, sois muchos ya, es una comunidad muy grande y yo solo realmente me cuesta mucho trabajo manejar, entonces por ejemplo, en los comentarios me pedís muchas consultas sobre cómo puedo ayudaros, bueno, pues con algún problema físico, otros me pedís consulta profesional y realmente no puedo contestar a todos los comentarios, aparte si yo estuviera dedicado exclusivo a responder a los comentarios, tampoco podría hacer vídeos, entonces ha llegado el momento en que tengo que segmentar un poco la audiencia, por lo tanto voy a crear una membresía directamente aquí en YouTube, lo vais a ver abajo donde pone unirse y ahí lo que vais a hacer es pagar una pequeña cuota mensual que en cualquier momento os podéis dar de baja, pero tendréis más ventajas que otras personas que no paguen. Por supuesto el canal va a seguir funcionando, voy a seguir subiendo vídeos, pero quiero ver realmente, bueno, pues el que está interesado en lo que yo enseño o quiere saber más y profundizar más, bueno, pues le voy a dar la oportunidad de que aportando algo tenga un mayor conocimiento. Vais a ver cuando presionéis el botón los precios que hay, he hecho tres diferentes precios, bueno, pues uno va a ser una especie de colaboración que es muy económico, otro va a ser un poquito más que es incluso podéis conseguir consultas conmigo, puesto que voy a contactar más fácilmente con vosotros y luego pues también a nivel profesional haré algunos vídeos, bueno, pues tipo talleres, tipo cursos y también puedo hacer vídeos en directo con los que estén dentro de esta membresía. Por supuesto es algo nuevo que no sé cómo va a funcionar y voy a aprender con vosotros, entonces, bueno, espero que esté a la altura de esta circunstancia y os animo a el que quiera saber más y profundizar más, bueno, pues que tenga un poquito de ventaja, pero también me ayude a mí y colabore con el canal, puesto que llega un momento que es muy complicado manejarlo. Entonces, espero que os guste esta información y, bueno, os animo a tener una comunidad un poco más selecta, para que seáis parte de un grupo un poquito más selecto, ¿vale? Simplemente es una segmentación porque llega el momento en que lo tengo que hacer y vamos a ello, a ver qué tal sale. Os saludo y que sigáis muy bien manchejistas y nos vemos pronto dentro de esta membresía. Chao, hasta otra.